Bienvenidas y bienvenidos a la primera edición de los premios Maren. Un recorrido por todas las imágenes que nos habéis hecho llegar. Conoceremos las profundidades del mar, viajaremos por la superficie, pero sobre todo conoceremos la luz, los colores y todos los secretos que se esconden más allá de nuestras costas. Imágenes inéditas y memorables sobre el mar Balear. Imágenes premiadas por su fotografía, calidad, originalidad, estética y fidelidad a la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!